Bueno, buenas, susurraditos y susurritas Me acabo de ver el capítulo 378 de Boku no Hero Academia Como siempre, el vídeo de primera acción, recuerdo que podéis venir a todos los discos Demos todos los directos, si no llegáis a todos los directos, tenéis abajo en la descripción de la información De cómo tener, los precios, cualquiera preguntármela Os recuerdo que los miembros, con las membresías de mi canal, tenéis todos los capítulos que veo semanalmente O podéis pillar más cosas, cualquiera preguntármela, dejad un clic en la parte del capítulo Aunque, la verdad, viendo los spoilers, no hay diferencia, o sea Los spoilers que viven el miércoles y esto, la verdad, no hay diferencia Es... O sea No es un capítulo malo, pero sí que me parece corto No, corto de cojones, o sea, corto en el mal sentido O sea, la parte en la cual Brava nos cuenta bla 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 de cómo hackea y toda la mierda La parte de Yentel también, no sé, como que me ha sentado... Corto, no sé, pero me ha parecido un capítulo muy, muy corto Como que, no, en serio, como que no había sal, no había nada No hay nada que... o sea, sí que hay, pero no sé algo, no sé por qué, no sé por qué No me ha satisfecho para nada Este capítulo no me ha satisfecho Y no es malo, ¿eh? No es malo el capítulo, pero por alguna razón no me ha satisfecho Pero bueno, el mejor comentario del capítulo anterior fue el de... ¡PAM! Walter Vélez 3-0-9-5 Deku tiene que recapacitar que Shigaraki no tiene salvación Hay una cosa que dice, lo más difícil de trabajo es que no puede salvar a todos Así que tienes que matar a Shigaraki, no puede salvarlo Pero al menos puede salvar su alma, que descanse el paz Miren si Deku va a estar haciendo... Sí Es más, busqué exactamente eso Busqué para hacerlo Pero no he hecho un vídeo porque soy un hijo de la gran... ¿Vale? Pero sí, le dije a un suscriptor que pasase ese clip exactamente Esas imágenes de... de... de All Might ¿No? Cuando le dice a Deku que lo más jodido de este trabajo es eso Aquí está, ¿vale? No sé qué capítulo es, ¿vale? Pero para que veáis que... esto lo dice Aquí, ¿vale? ¿Por qué? All Might ¿Ha habido tiempo en lo que incluso tú has fallado a salvar a alguien? Por supuesto, muchas veces Incluso ahora en lugar de un mundo... Alguien ha salido y me ha ayudado a mi ayuda Pero ahora está, pero soy humano No puedo ayudar a Shigaraki, no es tan cerca mía Por eso es que te mantengo un sonrío El signo de la justicia, la gente, los héroes, incluso los pianos Usted acaba de la fuerza de los corazones Pero bueno Hacemos el capítulo Pues eso, Brava está hackeando al gilipollas Se ve que lo hackeó ya en su tiempo, ¿no? Y el tío lo recuerda Así que huyen para que no lo encuentren Cosa que no funciona porque lo encuentran Así que al Hacker está pillado Pero el agua está cayendo Y luego, tengo que decir algo El dibujo de este capítulo es horrible O sea, está súper sucio Y el comentario del poli Hostia puta, qué asco de poli Lo sabía, esto fue un error Confiar nuestra última línea de defensa Aún pillaron que cumple su condena Y es como Todos corren Todos huyen Bla, bla, bla Y de repente aparece volando Gentel O rebotando, supongo ¿No? Y dice literalmente que El haber estado separado de la Brava ¿No? En la cárcel Ha hecho sencillamente que su amor sea más fuerte Básicamente pues tiene un power up de la hostia ¿No? Y también vemos como En una de las siete prisiones ¿Vale? En una de las siete prisiones Gentel Pudo capturar a todos los que escaparon Literal O sea, Gentel Pudo capturar a todos Los de una prisión el solo Bueno Entonces Gentel literalmente Mete una Una cúpula Parando la uva Básicamente se marca un Hulk Para que entendamos En... Yo que sé Cuando Hulk agarra Una isla o planeta El hijo de puta Con las manos Básicamente se marca Él aguanta la uva En una capa de elasticidad Pero de poca mierda Sirve lo que hace Porque Si ganar aquí Va a pegar la manita ¿No? Pero alguien la vuela Nagan No La cosa es Aquí El... No me acuerdo cuál es El... 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 Uno de los Uno de los antiguos portadores ¿Vale? De la uva Dice que Su fusión ha sido deshecha La fusión deshecha Significa que Ya no tiene regeneración Porque mira Mucha gente Ha hablado de que Lo que ha hecho Nagan No sirve No Porque dije en las spoilers Que Nagan ha hecho más Que todo de Q Porque bla 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 ¿No? Ya sabes Los típicos fanboys retrasados De poco no giro ¿No? Acostumbrados Vale Pero dijeron esto de Que Nagan no sirve nada Que reviente Le reviente la mano A Shigaraki Porque se regenera ¿No? Lo cual es medianamente cierto Pero si seguimos eso Pues los golpes de Q Hacen aún menos Pero bueno No La cosa es Si se han hecho la fusión Pues ya está Nagan ha hecho más Aunque debería Debería ir a punto A la puta cabeza Pero bueno Otra cosa es Con que Shigaraki Ponga la mano en el suelo Estamos jodidos Porque De nada sirve O sea La capa O sea Lo que está haciendo Gentel Es evitar un puto meteorito Pero toda la gente Que está en el meteorito O sea En la uva Van a ser desintegradas Por suerte Gracias a que A que Gentel está Parándolo No se va a esparcir Fuera de la Del cielo ¿No? Pero bueno Eso da igual Y como dije en las spoilers Faltan mapellados En toda la hora Ha venido Nagant Y Gentel Brava O sea ¿Dónde coño está Overhaul? O sea Nagant liberó Overhaul ¿Dónde coño está Tío O sea Overhaul es uno de los que Por su poder Si ha recuperado la mano De alguna forma Podría ser más útil Tío O sea Lo más importante sería Meterle un par de chutes De disparos Antipoderes A Shigaraki Tal cual Un par de esos ¡Papá! Y ya está Si no quieren matarlo Porque Boku no Giro Es una panda de maricones Todos ¿No? ¡Ay no! ¡Matar a esto! ¡Pollas! Meter un par de chutes Ya por seguridad O sea Tal cual Luego está Al Forwana Y es que no sé O sea Como que Noto que este capítulo No sé No me satisface Es que en serio No me satisface Hay algo que no me satisface Y mira está épico O sea La parte en la cual El gente para la mierda El disparo De nada Veniendo de la nada No sé No sé No sé qué es Pero no estoy satisfecho Sinceramente No lo estoy Bueno Si decís algo De teoría interesante O algo así Ya veremos Creo que el siguiente Semana sigue el capítulo No hay nada así Pero bueno ¿Puedo qué decir? ¿Puedo qué decir? O sea Ahora Es que Si ahora aquí estoy yendo O sea Si ahora está Es que no puedo O sea Como Yo he pasado Un montón de cosas No O sea Literalmente es que O sea No tienen ni que ganar O sea Os doy cuenta de que No están ni peleando Contra Shigaraki Están intentando Mantener las manos Fuera O sea Es Se le ha ido muchísimo La pinza El poder del prototipo O sea Muchísimo O sea O sea Literalmente Estamos peleando Están peleando Contra un bicho Que tiene insta kill O sea Shigaraki tiene puta insta kill Y escala en el número Tenemos a Toa con Twice El Alphorn One Que está viendo a toda pastilla Eh Sigo sin ver Aunque vengan los villanos Overhaul O sea La única Ya lo dije desde el puto inicio de esta saga Solo hay dos posibilidades Eri Porque es la carta del triunfo Y las drogas Drogas Las drogas anticuras Si ya han hecho un par más Con Overhaul Pues coño Es que pueden servir de algo Y encima sirve para que no maten a nadie Que ya sabéis que en japonés Ay no Matar Somos maricones todos Básicamente No sé Teo